El abogado Juan Carlos Gutiérrez solicitó la liberación ante el Tribunal 28 de juicio a cargo de la juez Susana Barreiros y enfijó fecha de una nueva audiencia para el próximo 8 de julio. El jurista se concentró en el marco legal venezolano para argumentar su pedido de libertad a la juez, haciendo hincapié en que Leopoldo López, tal y como lo establece la ley, cumplirá con el juicio que se le sigue si se le llegara a dar una medida cautelar. Gracias por ver el video.